¡Suscríbete al canal! Desarrollándose en el manga de Dragon Ball Super Estoy hablando, como no, de Moro Y este es el villano que a mi entender es el que la franquicia estaba necesitando Pero antes de comenzar a hablar de este tema Quiero recordarles que si quieren apoyar este tipo de contenido Pueden suscribirse al canal para seguir disfrutando de videos como este cada semana Y ahora si, dicho todo esto, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Sin ir más lejos, recientemente vimos a nuestros héroes enfrentar al Super Saiyan legendario A Broly nada más y nada menos que tiene un poder que, según lo que el mismísimo Goku dijo Es incluso superior al del Dios de la Destrucción De esta manera cada vez los límites de poder van siendo menos creíbles conforme avanza la aparición de nuevos villanos Es decir que podemos esperar que un nuevo enemigo y adversario para nuestros héroes Será mucho más poderoso que el anterior Eso también genera un cierto cansancio en la misma fórmula de que nuestros héroes, sobre todo Goku Gracias a algún power-up sacado de por ahí o alguna técnica Logre superar nuevamente sus límites y supere al villano de turno Pero con Moro esto completamente cambia La actual saga del prisionero de la patrulla galáctica Que se encuentra desarrollándose en el manga Y que es continuación de lo que vimos en el anime de Dragon Ball Super Nos presenta un villano sumamente diferente Un villano que en sí tiene más habilidades que poder Y que sin llegar a ser más fuerte que Goku o Vegeta Los pone contra las rejas Los poderes de esta maligna cabra humanoide Van desde la absorción de la energía de todos los seres vivos Hasta el uso de distintas técnicas de magia Es más, en el pasado no pudo ser derrotado por el sagrado Kaiosama Sino que tuvo que ser encerrado por este a partir también de una técnica mágica Que genial ver a Goku y Vegeta tratar de enfrentar a este villano Y sentirse obviamente frustrados por ver que este personaje es más débil que ellos Pero a partir de por ejemplo la absorción de la energía No puede ni siquiera transformarse en Super Saiyajines Blue Ni tampoco incluso Goku puede llegar a teletransportarse Poniendo en aprietos como pocas veces hemos visto a estos héroes Incluso en el último número del manga salido al momento de hacer este video Vemos que Vegeta está tan frustrado que decide viajar al planeta Yadorat Donde va a aprender evidentemente algunas de las técnicas especiales de esta raza Para poder combatir la fuerza y la estrategia de este molesto adversario No sé qué piensan ustedes queridos sonafriqueros Para mí este es el tipo de villano que la franquicia necesita Un villano que no obliga a nuestros héroes simplemente a ser más fuertes Porque sí, sino que se preocupen en esta oportunidad por conseguir una nueva estrategia Una nueva técnica, algo que los ayude a superar finalmente Todas las habilidades de las que Moro es capaz Todo esto hace que particularmente me encuentre disfrutando mucho Pero mucho la saga actual del manga de Dragon Ball Super No sé qué piensan ustedes queridos sonafriqueros Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios Y ya saben si les gusta este tipo de contenido Por favor déjenmelo saber en los comentarios También déjenme conocer todas sus opiniones Porque eso me encanta Saben que contesto cada uno de sus comentarios Recuerden que su like es muy valioso Porque eso me hace dar cuenta de que apoyan este contenido Y si todavía no lo hicieron Obviamente me gustaría que se suscriban al canal Para seguir disfrutando de estos videos cada semana Y cuéntenme de qué otro tema les gustaría que hable Dentro de lo que es la vasta franquicia De Akira Toriyama y de Dragon Ball Ahora sí queridos sonafriqueros Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!